Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a probar algo que salió ayer, porque ayer, si no visteis el vídeo tenéis que ir a verlo, salió la nueva actualización de Pixel Gun. Nuevas armas, bueno, solo pude ver tres armas nuevas, porque están aquí dentro de la armería. Un nuevo set de trajes, que también lo he podido ver, tenéis mi reacción en el canal, el vídeo que subí ayer. Y han puesto algo, Dios mío, han puesto chicos, que se le puede aumentar el pop de la pantalla. O sea, la distancia entre tus ojos y el fondo, podríamos decir, como verlo en una especie de cajón así. No sé si me explico, ahora lo vamos a ver. Y vamos a jugar por primera vez con esa modalidad en el modo PvP, partidas normal y corrientes, para ver qué tal está. De hecho, voy a jugar incluso torneos, aquí hay un modo francotiradores, podríamos jugar aquí incluso chicos. O sea, por probar, por probar a ver cómo va en este modo, que ya te digo yo que va a ser súper complicado, porque yo te lo juro que, y encima me pongo esta arma, que te lo juro que chicos, que este modo se me puede dar bien, pero con esa distancia de campo de visión, Dios mío. Vale, en cuanto la gente que no había hablado de ayer, y no se había enterado de esta actualización, ahora cuando veáis el gameplay, lo que vais a ver ahora mismo, vais a saber a qué me refiero cuando hay un cambio del pop. Enseguida vais a decir, ah, ¿qué era eso? Sí, era eso. Vale, primera partida, y después de esa partida, si ganamos o perdemos, seguramente me vaya chicos al modo normal y corriente, ¿vale? Es que quiero ver el francotirador cómo se ve aquí. Sí, claro, ¿por qué no lo pones más para atrás? Si no se ve nada, qué vergüenza. Bueno, a ver, lo matamos igual, pero joder, se ve como si esto de allí hiciera un kilómetro. Ay, pude mía. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Así se me da a mí mal, eh. Espero que este chaval... Hostia, pero la gente está en ventaja, o sea, la gente que no se ponga esto activado en este mapa, por ejemplo, pero si no veo a la gente, no veo ni la gente que tengo delante. Madre mía. No sé jugar. Es imposible, literalmente. No, 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 no sé jugarlo. O sea, es que lo tengo al máximo, también es cierto, ¿vale, chicos? Luego lo iremos bajando un poquito, pero vais a ver mis partidas. Es que también me he puesto un francotirador que es muy complicado, tío. Me he puesto uno que... No es que sea complicado, es que literalmente ni siquiera es un francotirador, pero bueno, sí, de acuerdo. Vamos a jugar. Lo hemos puesto al 90. Hostia, a ver cómo se ve este mapa con el pop activado al 90, macho. O sea, es que son mis primeras partidas, chicos, con esta mierda activada. Me mola porque ya está... Joder, es que parece que no perdió un cambio muy grande, tío. O sea, chicos, me mola porque ya están activando. Es que ahora ya no sé ni dónde disparar, porque tú puedes decir que sí llega, tranquilo. No, no, es que no sé cuándo llega la bala. Porque esta arma, por ejemplo, tiene una cierta distancia, no llega a cierta distancia. Pero ahora, ¿cuál es? ¿Esta? Esta sí, ¿no? Claro, aquí sí que llega, pero llega más para atrás. Porque yo no sé ni cargar... Ay, Dios mío, ahora te ponte media hora a cargar. Las armas que tardan 50 años en cargar, chicos, deberían quitarlas del juego ya. O aumentar la velocidad de carga, tío. Vale, pues... Joder, qué frenético se ve todo. Mira, mira, mira. Está bastante guapo, eso sí que es cierto. Se ve como más velocidad, ¿no, chicos? Más... Pero, ¿veis? No sé calcular la distancia de las... ¿Veis? De cuándo tienes que disparar. Lo veo todo tan... Imposible, tío. Qué talliño. Pedazo de tonto. Eres muy tonto. Pobrecito. Está un poco salamandras. Pero, bueno, no pasa nada. Vale, a ver... Este lo matamos. Este chaval en cuanto deje de... Pero es que no sé calcular bien la distancia. Ahí sí. Claro, es que está más buenísima, tío. Mata a 40 oponentes. Bien. Vamos a hacer una misión. Bueno, de momento, chicos... Y bueno, el desafío de 25... De momento vamos bastante bien, ¿eh? O sea... Oye, tío. Pero una cosa. Es muy guay jugar con esto activado, ¿eh? Pero, tío. No sé dónde apuntar ni cómo hacerlo. O sea, es complicado. Qué talliño. Tanto dos catespans de mierda. Pesao. Macho, qué pesao. Oye, algún día tengo que hacer un vídeo... Donde... Donde diga pesao 10 minutos del juego. En plan... A la gente que hace dos catespans, ¿vale? Estaría guapo. Me gustaría. Sería un vídeo ahí en plan... Que al final daría esta risa. Por las dos tonterías que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, va. De momento, chicos, vamos bastante bien. De momento les pego paliza a todos. Con este pop activado. Y me quedo tan ancho. Este chaval, al parecer... Está jugando con un arma... Que literalmente es la mayor basura que hay en el juego. Y está ganando. O sea... Yo es que a veces el PRIXLAM me sorprende mucho. Por eso digo que ya no tiene pay to win, ¿sabes? Está muy bien, ¿sabes? Porque lo han cambiado mucho. Me gusta. Porque tú ya puedes jugar con la mejor arma del juego. Que da igual. O sea, si el otro sabe jugar más que tú, claro. Evidentemente te gana. Pero ya me entendéis. O sea, esa mierda de arma no tiene lo que tiene que tener. ¿Veis? Y aún así el tío está ganando más. Pero eso está bien. Porque así ya no hay tanto pay to win. Vale, chicos. Pues... Otra cosa es que esta arma de aquí... A mí se me hace muy extraña. A la hora de poder jugar con ella. Porque no sé cuándo calcular bien. Todo esto es cuestión de aprender, ¿eh? Y de acostumbrarse. O sea, a mí al final se me dará muy bien. Evidentemente. No quiere decir que lo vaya a dejar así, ¿eh? Yo iré probando. De hecho, ahora cuando termine esta partida, chicos. Voy a probar a dejarlo en 81, ¿vale? Para ver si me acostumbro o no. Porque yo estoy acostumbrado a dejarlo a 60. Que es lo que tiene Pixel Gun desde siempre. ¿Me entendéis a lo que me refiero? 60 es lo óptimo. Lo que tiene el juego. Lo que nosotros nos hemos acostumbrado estos años a jugar, básicamente. Entonces, claro. Que me lo pongan ahora. Toma, chaval. 20 kills con la principal. Aquí me he sacado mis misiones de... Como de la manga, ¿eh? Madre mía. O sea, a mí que me lo pongan ahora con esta... ¿Cómo se dice, chicos? Que me lo pongan ahora con este pop no me encaja. Esto es más bien porque se acerca el juego para PC. Y quieren ponerlo para PC, chicos. Son opciones de PC. Esto que estáis viendo son opciones de PC. Casi nunca suele estar en el móvil estas opciones. Casi nunca. Depende de los juegos también, pero poquitas veces. Entonces, claro. En PC sí, porque la gente lo iba a pedir. Entonces, la compañía ha dicho. Oye, lo vamos a poner ya, ¿no? Ponerlo porque si no la gente lo va a pedir. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Os voy a contar una cosa, seguramente. Porque eso es obvio, ¿vale? La gente de este juego ha puesto esto porque ya va a salir en PC, ¿vale? Y ahora os preguntaréis. Pero si es una opción que casi siempre se utiliza en PC porque la han puesto en el móvil. Muy sencillo. Si tú esto no lo pones en el móvil. Automáticamente, el día que salga en PC, la gente empieza a decir. En los chats, en los foros, en las reviews, en el Discord y en todos los sitios de Pixel Gun empiezan a decir. Oye, los de PC tienen lo del pop y nosotros no. Ellos tienen ventaja. Y es como, sí, ventaja de los huevos. No es la ventaja. La que te tiene que preocupar no es esa ventaja. O sea, no te tiene que preocupar la ventaja de que tú veas los ojos más hacia adelante los objetos. Lo que te tiene que preocupar bastante es el teclado y el ratón. Eso tiene que preocuparte bastante, la verdad. Eso es algo importante. Pero claro, eso no pueden cambiarlo porque es la gracia. Sale en PC al fin. Punto. Oye, qué palizas, qué palizas. La gente no es consciente todavía. Da igual, no seáis conscientes mejor. Seguéis jugando. Va a ver, una cosa muy importante también sería el pop. Vamos a ir ahora al pop un momentito y vamos a volver a cambiarlo. Mira, yo lo tenía en el 90, ¿vale? Pero yo suelo ponerlo siempre en el 81. Aquí lo suelo poner yo en todos los videojuegos, chicos. No es coña, ¿eh? Hay gente que lo pone aquí. Yo no puedo ponerlo en Xbox y PlayStation. Lo siento. O sea, a ver, en este juego sí. En Pixel Gun sí, pero es que las consolas están al 50 y este está al 60 al menos. Algo es algo, ¿vale? Pero lo voy a poner en el 81. Que es cuando yo lo suelo jugar siempre. 81. Ahí es donde yo suelo poner los juegos, chicos. Vamos a ir a un mapa que a mí me... Es que claro que todos los mapas son una putísima basura. O sea, literalmente todos los mapas son complicadísimos. Vamos a ir a un mapa normal. No sé qué va a meterme para jugar a esto. Vamos a jugar un poquito solo que ya queda un minuto o menos de video. Pero bueno, lo que decía... Mira, ¿veis? Bueno, así sí se puede más o menos... ¿Veis? Así está bien. No molesta la vista porque no te lo has puesto muy imposible. Sí, lo veo bien. ¿Vosotros cómo lo veis, chicos, así? ¿Os mola? Puedes lanzar los shirukens, tío. Dejar quedarte ahí en plan tonto del bote. No ha lanzado ni los shirukens, pero bueno. Así lo veo bastante bien. Aún así lo sigo viendo como muy... O sea, muy... Todavía lo sigo viendo muy hacia adelante el pop, tío. Cosa que es completamente normal, ya lo dije. Estamos acostumbrados, chicos, a uno de 60. Nosotros no podemos acostumarnos directamente a uno de 80, a uno de 90. Porque no sé ni disparar. ¿Me entendéis? Se me da fatal. ¿Que puedo aprender? Pues sí, poder aprender. Todo el mundo puede aprender, obviamente. Que en el PC igual tiene más sentido porque la pantalla es muchísimo más grande. Es una pantalla mucho más grande la mía de... No sé cuánto es, 30 y pico. Entonces, es más grande que una de 4 o de 8, lo que tenga este móvil, ¿me entendéis? O de 6. Entonces, claro, va a ser una diferencia bastante grande también. Eso es cierto. Pero aún así, ya veremos a cuánto me lo pongo, tío. Cuando llegue a PC el juego, chicos, ya iremos mirando. De los ajustes, haré vídeos probando las cositas del juego, los ajustes, el mando. Que han sacado, por cierto, una noticia de mandos. Que ya hablaremos de ella, de esta noticia. Y un montón de cosas más, chicos. Así que, bueno. Iremos hablando poco a poco de todas las cosas que me han salido de Pixel Gun. De los ajustes y de todo. Y de, bueno, la compañía, lo que os digo, chicos, es la verdad. O sea, ellos lo pensaron seguramente. O sea, lo sé perfectamente sin ni siquiera decirlo. Joder, cuántas misiones estoy haciendo hoy, tío. O sea, sin ni siquiera estar en la compañía, sé perfectamente lo que pasó. Dijeron, oye, este modo de juego. O sea, esta modalidad de ponerlo a 30 de pop. Hay que ponerlo ya porque va a salir en PC. Y ellos, de acuerdo, vamos a ponerlo. Porque, mira, era inviable que no pusieran este modo. O sea, era algo imposible que no lo pusieran. Porque va a llegar a PC. Y la gente de PC, os juro que es así. O sea, es muy cabezona con eso. No se van a callar la boca. Van a decir, oye, y aumentar el pop. Pero, literalmente, si no lo ponen, el primer día de salir Pixelgan en PC, todo el mundo diciendo, oye, ¿y el pop? Os lo juro, chicos. Conozco a la gente de PC y a la comunidad de PC. Automáticamente, el mismo día, ¿eh? De hecho, se meten dentro del juego. No es coña. Van a ajustes y ven que no está esa modalidad activada. Y corriendo, quitan el juego sin probar el juego y dicen, ¿y el pop? Literalmente. O sea, literal, o sea, así. Entonces, la compañía, que no es tonta, ha dicho, venga, va, ponlo ya, pónselo. Y, evidentemente, al ponerlo en PC, han dicho, ey, los de móvil también se van a quejar. Ponlo también. Eso es lo que ha pasado en las oficinas de Pixelgan al 100%. Y han sido listos y lo han puesto en los otros sitios. Pero en el móvil, ¿para qué? Si estamos jugando todos perfectamente y somos dioses. Si aquí hay gente que juega súper bien. Con la modalidad normal, la de 60 de pop. Pero bueno, está bien. Me gusta, me gusta, está bien. Es un cambio bueno, me gusta a mí. A mí me gusta. Que le hayan metido, así que perfecto, chicos. ¿Qué opináis vosotros, entonces, de que hayan metido esto? Está bien, ¿no? No está mal, era necesario. A mí me gusta. O sea, una cosa es que no sea necesario para la gente de móvil y tal. Y otra cosa es que no esté guay. A mí me gusta, joder. Me gusta bastante que le hayan puesto. Así que yo contento, tío. No lo voy a dejar. Lo iré probando, de hecho. Ahora lo he probado a 80. 80 puede estar mejor. Sí, lo admito. Pero aún así, tío. Es que no estoy acostumbrado, ¿eh? O sea, se me da raro. ¿Y si lo bajo un poquito? ¿Y si no lo pongo ni a 80 ni a 60, como estaba antes? ¿Y si lo pongo a 70? Es un término normal, ¿no? Medio. Ni mucho ni poco. Normal, ¿no, chicos? Bueno, podríamos probarlo. Así que estos días, en el móvil, cuando haga gameplays, como siempre hago todos los días, iré probándolo, chicos. Simplemente iré probándolo. Poquito a poquito. Y diciendo, a ver si me gusta más en 70, por ejemplo. ¿Me entendéis? O sea, que iré probándolo y me quedaré con el que más me guste en el móvil. En PC también lo mismo. Ya veremos con cuál me quedo. Así que nada, dejadme en los comentarios qué opináis. En primer lugar, vamos a abrir... ¡Uy, Dios mío! Vamos a abrir todas las cajas. Ah, por cierto. He conseguido, chicos, la misión de completar 28 desafíos. Lo digo por si no lo sabéis. Mira, 150 gemas. Ya tenemos un montón de gemas. O sea, he completado fuera de cámaras, ¿vale? Porque había una misión que me decía, llega a la oleada 8 de... A la oleada 8 de arena, del modo arena. La he completado y fijaos, ya tengo lo de los desafíos completados. O sea, eso de 250 gemas ya lo he conseguido. Lo hice fuera de cámaras, ¿vale? Y no os dije nada. Básicamente, mira, 400 monedas. También lo hemos conseguido. No os dije nada porque no lo iba a grabar esa parte, chicos. Simplemente lo estoy haciendo aquí, ahora con vosotros. Y ya estaría. Tampoco hay mucho que decir. Simplemente que ayer hice una misión del modo arena, fuera de cámaras. Por si no me daba tiempo, porque el pase de batalla se va a terminar. Y me dieron 250 gemas, que son la misión que haces por completar todas las diarias del pase de batalla. Sin más. Siempre digo que tenéis que completarlas todas, chicos. Es muy importante. Así que nada, hemos farmeado un montón de cositas. Me han dado un montón de dinero. Tengo un montón de cajitas. Y fijaos, 7200 gemas. Sin meter dinero en el juego, ¿eh? Solo con anuncios. Y sin jugar. Pero bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.